Por unos ojitos negros, negritos como mi suerte Por unos ojitos negros, negritos como mi suerte Me están quitando la vida, me van a causar la muerte Me están quitando la vida, me van a causar la muerte Si el día me camelan, de noche no quieren verte Quieres decirme serrana, que hace falta pa' quererte Quieres decirme serrano, que hace falta y pa' quererte El día que tú me mires, con cariño y sin desprecio El día que tú me mires, con cariño y sin desprecio Voy a decirte serrana, lo mucho que yo te quiero Voy a decirte serrano, lo mucho que yo te quiero Si el día me camelan, de noche no quieren verte Quieres decirme serrana, que hace falta pa' quererte Quieres decirme serrano, que hace falta y pa' quererte Quieres decirme serrano, que hace falta y pa' quererte Si el día me camelan, de noche no quieren verte Quieres decirme serrano, que hace falta pa' quererte Quieres decirme serrano, que hace falta y pa' quererte ¡Dale!